...con artistas que han marcado la escena chilena, acompañados de muy buena música y también interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales. Televisión, cine, teatro, series, cartelera y más, comienza ahora con Catalina Alcai, en Catarsis, en la Z. Hola chicos, sean todos muy bienvenidos en este día lunes 13 de enero. Yo qué puedo decir, estoy feliz, fascinada con este tremendísimo invitado que tengo a mi lado, un hombre talentoso, astrónomo, astrofísico, especialista en todo el universo, en las supernovas, en todas las cosas que nos va a venir a contar. Estoy feliz de tener a este maestro, profesor José Maza. ¡Bienvenido! Gracias por la presentación, encantado de estar aquí. Los micrófonos me gustan. ¿Te gustan? Sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, la radio es un medio tan noble que siempre me ha encantado la radio. Sí, es muy bonita la radio a mí también. Tiene esta cosa, esta conexión directa además y que es súper especial. Sí. Oye, bueno, esta conexión súper especial, yo te quiero contar que yo estoy muy, 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 muy feliz de que estés aquí. Encantado. Admiro profundamente lo que haces, además que yo debo decir que tuve el honor de presentarte en un evento maravilloso que hiciste en San Vicente de Tahuatahua hace poco tiempo atrás, a finales de diciembre. Sí, el 21 de diciembre. El 21 de diciembre. Y ahí hice todo el contacto para poder tenerlo aquí hoy día en la radio. Y tú estás dando una charla sobre Marte, la próxima frontera, y que realmente a mí me alucinó. Y además fui con mis hijas, fui con mi marido, aunque hemos todo fascinado, pero es súper potente de que yo tengo dos hijas, una de 17 y una de 13, que estaban ahí y quedaron fascinadas. Absolutamente interesadas, estuvieron la hora que duraba la charla, pero así absolutamente atentas, les fascinó. Y yo creo que lograr eso de un tema que es súper como, además que es increíble, es fantástico. Me decían, es que así tienen que ser los profesores, me decían. Bueno, sí, en realidad a mí me encanta dar charlas, esa charla en particular, en que la mitad de la charla hablo de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, porque los jóvenes eso no lo vivieron. Yo lo recuerdo porque fue parte de mi vida, yo creo que soy astrónomo, gracias a que me empecé a entusiasmar con los viajes espaciales y con Gagarin, pero los jóvenes actuales no vivieron eso. Y ya la Estación Espacial Internacional, que es una cuestión increíble, que está ahí dando vueltas alrededor de la tierra, nunca es noticia. La noticia es de cualquier tontería que quieran poner la televisión, la empanada más grande, el mote con huesillo más grande, que lo hicieron en un barril. Es cuestión de bien poca proyección. Y sin embargo nunca le dan noticias que le hagan crecer el cerebro a los jóvenes. Entonces me gusta hacerlo, darle esta parte de los 50 años de la llegada del hombre a la luna y decirles que el hombre va a salir a colonizar Marte sin ninguna duda. Y yo creo que a mediados de la próxima década, en el año 2033, 2035, van a empezar a ir por primera vez ya grupos de gente a Marte. Y el futuro está ahí. Esa es la próxima frontera del ser humano. Ya la tierra la tenemos toda bien conocida. Ya hemos ido al polo norte y al polo sur. Ya hemos conquistado todo lo que se puede conquistar. Pero Marte se puede ir a vivir allá. Y yo creo que además es el desafío tecnológico, el desafío con la técnica actual. Recién en el siglo XXI podemos plantearnos una cuestión tan bizarra como irnos a vivir a Marte en el siglo XX o en el siglo XIX. Eso era imposible. Pero entonces es un desafío para que sigamos aprendiendo más y haciendo más cosas. Y yo creo que los jóvenes tienen que entrar en esa onda. No se trata, es decir, antiguamente yo me crié en Parral. Pucha, el papá había entrado al Banco del Estado a los 20 años a trabajar y cuando ya tenía 40, 45, quería que su hijo entrara al Banco del Estado a trabajar. O impuestos internos. Para que siguiera lo mismo. Pero es que el mundo está cambiando tan rápido que los padres no podemos pretender que nuestros hijos sigan el mismo camino que hicimos nosotros. Si ya esos caminos se borraron y hay otros caminos, hay otras ideas, hay otras cuestiones. Y además que antes los papás, ponte tú, entraban a una empresa y se jubilaban en esa empresa. Hoy en día la movilidad, el cambio, el aspirar a más y soñar, también es más de los jóvenes. Los jóvenes vienen con ese chip, encuentro yo. Como que hay otros sueños. Sí, hay mucha más información y los jóvenes tienen todo el derecho, hasta la obligación, diría yo, de soñar y de plantearse cuestiones entretenidas. A mí me parece, mira, yo soy súper como miedosa y claustrofóbica, entonces no me puedo imaginar adentro de una nave espacial y en dos meses. ¿Cuánto duraría un viaje supuestamente a Marte? Bueno, mira, si uno se va por el camino largo, uno se demora nueve meses. Nueve meses. Nueve meses. La órbita de energía mínima, mira, la Tierra tiene más o menos una órbita circular. Ajá. Marte, más o menos una órbita circular. Si nosotros salimos de la Tierra, pero aceleramos un poquito, la órbita se va a poner como un pepino y el pepino nos va a llevar a alejarnos de la órbita terrestre. Ajá. Si le ponemos pino, nos alejamos justo hasta la altura de la órbita de Marte. Esa órbita elíptica que parte de la Tierra y llega a la órbita de Marte y después se devuelve, es una órbita que demora dieciocho meses. Y como lo que uno tiene que hacer es la mitad de esa órbita, serían nueve meses. Eso es lo mínimo. Es decir, si quería ahorrar benzina, esa es la... Y eso hay que salir en un momento preciso, es como una fecha precisa. Claro. Sí, sí, sí. Uno tiene que calcular muy bien la órbita. Ahora, eso en un computador cualquiera, hasta en el celular podía hacer el cálculo de órbita, que es muy simple. Entonces, uno sale y nueve meses después llega a Marte. Y después, son nueve meses, pero para volver, no te puedes volver de inmediato y decir, no, no, me gustó esta cuestión, me vuelvo. Porque si te tiras para adentro, no le vayas a chuntar a la Tierra. Entonces, claro, pasas por la órbita de la Tierra, pero tienes que pasar cuando la Tierra esté en esa parte de la órbita. Entonces tienes... Se tiene que calcular muy bien el tiempo. Claro. En nueve meses, la Tierra da tres cuartos de vuelta. Entonces, si tú te querías encontrar con la Tierra en un punto, la Tierra tiene que estar tres cuartos de vuelta antes de ese punto. Si la Tierra está por aquí, y tú te tiras, y vienes caminando, y la Tierra va, y va, y va, y va, y se encuentran en el momento adecuado. El viaje de ida y vuelta, haciéndola eso por el camino largo, son como 22, 23 meses. Es decir, son prácticamente dos años. Y entonces, tú tienes razón, más allá de que tú seas un poco claustrofóbico, uno de los problemas graves es que para ir a Marte tienes que llevar una tripulación de más o menos unas 12 o 15 personas. Tú no puedes ir con tres gatos. No, claro. Porque en un viaje que va a demorar dos años, tú tienes que llevar por lo menos, te voy a decir lo que yo encuentro más básico, toda la nave va a estar llena de computadores. Tú tienes que llevar tres computines que sean pero realmente maravillosos. Tres system manager, ingeniero en computación, que más o menos se puedan ir turnando y están ocho horas cada uno de los tres. Pero resulta que uno de los tres podría enfermar y morir. Si tú llevas dos y uno le pasa algo, bueno, quedaría realmente complicado. Mira, si la selección de fútbol, con todo respeto, lleva tres arqueros, ¿cómo no vaya a llevar tres computines a Marte? Y después así va a ir sumando. Entonces, para todas las labores críticas, por ejemplo, tiene que ir, no sé cómo llamarlo para no ser medio raro, pero alguien experto en la parte mecánica del cacharro, que se rompe una cañería y que hay que tratar de soldarla y repararla. Entonces, tenés que llevar por lo menos dos que sean capaces de hacer una reparación, incluso una reparación compleja. Cualquiera de ellos puede hacer una reparacióncita, pero tenés que tener gente que pueda, si un estanque empieza a perder oxígeno, no sé qué. Entonces, cuando vas sumando, llegas a doce o quince personas como el conjunto mínimo. Pero van a estar compartiendo cien metros cuadrados, ciento cincuenta metros cuadrados durante dos años. Un grupo de personas, pero que además... Eso sí que es un reality. Claro. Pero además, el problema más grave es el siguiente. Si tú agarrás... Esto es como una orquesta. Tú puedes elegir un músico competente y armas una orquesta. Pero si tú agarrás para tu orquesta y buscas en el mundo el mejor guitarrista, el mejor bajista, el mejor saxo, el mejor de esto y el mejor de lo otro, pero lo mejor de lo mejor, y los pones todos juntos, anda tú a que te funcione como una orquesta. Si tú pones puras primadonas, la primadona por naturaleza se va a creer más importante que el resto del grupo. Pero los que vayan a Marte tienen que tener la humildad de saber que el grupo es más importante que cualquiera de ellos. Entonces tenés que tener gente muy competente, pero que tenga niveles de humildad... De empatía y de... Para funcionar como grupo. De trabajo en equipo. Y mira, hay una anécdota que a mí me parece que grafica esto también. Hace un año atrás, en una base rusa acá en la Antártica, habían dos rusos que se aburrían como ostras y lo único que tenían eran novelas para leer. Entonces, un ruso leía una novela y se la pasaba al otro. Y cuando el otro iba en la mitad, el primero le contaba el final. Y el otro estaba pero indignado, indignado. Y cuando se lo hizo varias veces, el que le contaba en el final de la novela, agarró un cuchillo y se lo entró en la espalda. Y de las bases chilenas tuvieron que rescatar a ese ruso con el cuchillo en la espalda. No sé si se lo sacaron antes de llevarlo a Punta Arenas. Estuvo como dos o tres semanas hospitalizado. Afortunadamente no murió. Y al final los dos rusos terminaron... A lo mejor están los dos en Siberia. Uno por estupio. ¿Cómo? Si están dos. Y lo único que tienen que... Es que tratar de convivir... El otro contándole el final de la novela y el otro ya se chorió y le enterró un cuchillo. Es que empieza la locura porque no hay con quien compartir. Es muy difícil. Otra anécdota que leía por ahí y que te juro que no la invento. Que decían que una base rusa, pero en el Ártico, tenía un grupo de gente y había un cirujano. Y estaba todo de lo más bien hasta que el cirujano le dio apendicitis. Y el cirujano cachó que tenía apendicitis y creo que agarró una botella de vodka, se mandó para adentro una botella de vodka y él se operó a sí mismo. ¡Ay! Se operó él. ¿Y lo logró? Sí, lo logró y sobrevivió. Entonces, por eso en la nave tú tienes que llevar dos cirujanos mínimo. Y tiene que ir un tercero que sea el que le pase. Porque, claro, un cirujano sería suficiente si alguien se tuerce una pata, si hay que enllezarlo. Pero y si le pasa algo al cirujano, entonces tienen que ir dos cirujanos. Y mínimo, yo creo. Mínimo. Claro, a lo mejor tres. Entonces, porque nadie se va a querer operar de apendicitis a sí mismo. A menos que yo vea el médico ruso ese que ya está operado. Que ya está listo. Pero, entonces, las cosas que les pueden pasar allá son muchísimas. Entonces, tiene que ser un grupo que esté muy bien afiatado, pero es un reality. Tener un grupo de 12, 15 personas en pocos metros cuadrados, conviviendo dos años. No. Esa cuestión, esa cuestión, los matrimonios serían, pero una cuestión, pero totalmente relajada al lado de lo que es eso. Es peor que estar casado con 12 personas. Sí, porque además no tenemos dónde salir a tomar aire. Nada. Claro, y tú pasas por el lado y yo te paso a llevar. Y cuando te he pasado a llevar, va, y hasta cuándo me he pasado a llevar. Es re fácil que se empiecen a calentar los ánimos. Por cualquier tontería, una chispa puede prender. Entonces, uno de los problemas más graves es la estabilidad psicológica. ¿Y eso cómo se trata? Porque, por ejemplo, cuando el hombre fue a la luna, ¿cómo hacían esa gestión? Bueno, pero mira, la ida a la luna fue juego de niños. A la luna podemos ir un lunes y volvemos un sábado. Te demora tres días para allá, tres días para acá. Si la luna está aquí al lado, está a 380.000 kilómetros. ¿Al lado? Al lado está pegado esto. Pero es que Marte, Marte está a 100 millones de kilómetros. 100 millones de kilómetros. Entonces, a la misma velocidad que te demoráis nueve meses en llegar a Marte, a la luna te demoráis dos días, dos días y medio. Entonces, la luna es muy fácil. No hay un problema. Invítame, po. Claro. Sí, bueno. Mira, vale como 80 millones. Hagamos un bingo. Vale como 80 millones de dólares el pasaje para ir de turista a la luna. ¿Pero no se hace todavía o se hace? No se hace. No, no, pero se va a hacer ahora. Bien pronto. Bien pronto. De hecho, hay un magnate japonés. Esto a ver si aquí algún magnate se pone. Un magnate japonés que, bueno, yo el nombre del... Es un magnate de la moda japonesa que tiene una casa de moda extraordinaria y que ha ganado miles de millones de dólares en eso. Y él decidió que iba a invitar como a seis u ocho artistas japoneses. Que él les va a pagar el pasaje. Y lo único que les va a pedir es que cada uno de estos artistas haga una obra de arte con la experiencia de haber ido a la luna. Entonces, va a llevar pintores, va a llevar músicos, va a llevar novelistas, va a llevar un grupo de artistas que los tiene elegidos. Entonces, van a ir gratis esto, pero tienen que hacer una obra en relación con aquello. Así que ojalá que alguien que nos esté escuchando, que tenga una billetera bien profunda, invite a un grupo. Yo me encuentro demasiado entretenido. No, pero de verdad yo creo que... Mira, a mí te juro que de repente yo bajo en el ascensor sin ningún problema. Pero si el ascensor hace... Y me quedo ahí, inmediatamente me empieza a dar como... Me da asma, así de verdad como que... Entonces, no me podría imaginar en realidad encerrar en una... De repente uno se despierta. Bueno, a mí por lo menos me pasa que escucho como raro, no sé, porque estoy recién despertándome. Si uno va en... Me pasa a veces los aviones. Uno va en un avión y cuando uno va en la mitad del Atlántico, de repente, como que creo que cambió el ruido de los motores. Y entonces, ¿estará pasando algo? ¿Esto es un ruido normal o qué? Y bueno, ya a esta altura sigo durmiendo y no le doy mucha bola. Pero imagínate que vaya a mitad de camino entre la Tierra y Marte y empecé a escuchar que hay algo raro o que hay un pequeño temblequeo del cohete. Oye, no, yo creo que debe ser una experiencia. Yo no me voy a Marte, porque ya... No creo que lo aguantara. ¿Te gustaría? Mira, si yo tuviera 40 años menos, seguro que me gustaría. No, sería fantástico. Es decir, ir allá, no sé si a quedarme a Marte, porque en realidad uno tiene amigos acá, tiene pariente y tiene toda su vida hecha en la Tierra. Pero la idea de ir a colonizar otro lugar es extraordinario. Es maravilloso. Extraordinario. Es muy bonito. Oye, espérate. Ya. Mira, espérate medio segundo porque quiero decirle a todos nuestros auditores que, por supuesto, nos pueden estar escribiendo con el hashtag catarsis. Si le quieren hacer alguna pregunta al profe, si quieren hacer algún comentario, lo que ustedes quieran, nos pueden estar escribiendo. Ahí ya en un ratito más le voy a estar contando al profe. Oye, colonizar Marte suena una cosa de otro planeta. Sí, 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 sí. Es bien ridículo mi... Bueno, pero realmente es como soñar como algo que a mí... Yo creo que a mí de verdad no se me había ocurrido antes de escuchar tu charla. Y hablábamos de... O sea, hablábamos. Nos contabas de un montón de detalles de qué habría que hacer para llegar a Marte. Primero que nada nos contabas que no había atmósfera. Hay una atmósfera muy tenue. Muy tenue. Muy chiquitita. Entonces, obviamente tendríamos que andar con casco, así como uno ve a la gente en la luna, digamos. Sí, sí. Igual. Y poder lograr hacer como campamentos donde sí podamos respirar y poder sacarnos... Un iglú. Mira, lo más parecido al iglú que todos hemos vivido... Bueno, no todos tal vez, ¿no? En eso. Pero cada vez que uno se sube a un avión, el avión vuela a 10.000 metros, la cabina va presurizada y va... ¿cómo se llama? Calefaccionada. Afuera, a 10.000, 11.000 metros de altura, hay una temperatura de como 50 grados bajo cero. Y hay una cantidad de aire que uno no podría respirar. Pero se presuriza la cabina y se la calefacciona. Una cosa como la cabina de un avión es el lugar donde va a estar en Marte. Una cuestión como un iglú, no muy grande, porque construir una cuestión muy grande es complicado. Y yo lo que creo es que van a llevar un modelo como de un iglú, que lo pueden hacer con paneles. Dicen que llevarían, por ejemplo, una impresora 3D. Y esa impresora empieza a imprimir paneles a partir de material del suelo lunar, tierra lunar, perdón, tierra marciana. En realidad no es tierra, es Marte. Ese polvo va a ser Marte, no tierra. Pero bueno, más allá del detalle, rocas molidas, se lo echa a una impresora 3D y vas construyendo un panel. Paneles de medio metro por medio metro, de 80 por 80 centímetros. Y con eso vas armando como una especie de iglú y que ahí puedan vivir 20, 30, 40 personas. Y después que tienen armado ese iglú, van y se ponen a 100 metros de distancia a construir otro iglú y los conectan por un pasillo que tiene dobles puertas. Entonces, el día de mañana, si cae un meteorito y rompe uno de los iglú, vas rápidamente, rescatas a la gente que esté ahí, que se pone en traje, te los llevas para otro lado mientras reparas ese iglú. Y entonces, la ciudad van a ser inicialmente puros iglú conectados por pasillos. Que yo digo, también el otro símil que ese creo que lo conoce a todo el mundo, va a ser como vivir en un mall. En un mall que va a tener pasillos y que va a conectar con otro pedazo del mall y con otro allá y uno se va a poder trasladar por dentro. Y van a haber lugares donde uno puede ir a comer, van a haber otro sitio donde uno duerma. No sé cómo va a estar organizado el Cahuince, cada cual va a tener como una casa con una familia, como lo hacemos acá en la Tierra, o a lo mejor se va a organizar de otra manera. Pero yo creo que es un desafío enorme. Y bueno, y el desafío grande, el desafío final, es que hay que potenciar la atmósfera de Marte, porque con esa atmósfera tan tenue, más allá de que uno no la puede respirar, porque es anidro carbónico lo que hay en la atmósfera, la falta de atmósfera impide tener líquido en la superficie de Marte. Porque acá, algo que no es evidente para uno, pero es así, un líquido, un vaso de agua está como tal porque la atmósfera lo presiona. Aquí hay una presión de un kilo por centímetro cuadrado, que uno no lo siente, pero cada centímetro cuadrado de tu brazo está siendo presionado con una presión de un kilo. Entonces nosotros vivimos, sin darnos cuenta, con una faja que nos sujeta. Para estar en Marte, una de las trajes que están pensando es hacer un traje que te transforme como en momia, que te venden, por ejemplo, los brazos en una venda, que te da firmeza para que el brazo no se expanda. Claro, porque si te, mira, es terrible lo que le podría pasar a uno. Si te agarran y te dejan en la mitad de la nada, tú explotarías como un pez globo, porque tú tienes una presión interior y si afuera no hay presión que te sujete, tú explotarías. Bueno, todo el intestino, todo el tórax que tiene una presión hacia afuera, si no te estás sujetando esta faja que es la presión atmosférica, bueno, tú explotarías. Entonces uno se podría vendar. Fíjate, la otra solución es tener como el traje del hombre de Michelin, así un traje y lo infla. Jefe, échele 15 libras, le ponés 15 libras al traje. Claro. 15 libras es una atmósfera. Entonces tú le ponés 15 libras al traje y tu cuerpo va a quedar impeque. No, 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 vamos a ver muy lindos, pero... No, pero el problema más allá, bueno, si con el casco nadie te va a reconocer tampoco. Nadie va a apreciar tu belleza por fuera del casco, pero el problema es que uno va a quedar con una movilidad muy reducida, porque cómo vaya a mover los brazos si tenía el traje. Uno va a andar con los brazos abiertos y no lo vaya a poder ni cerrar. Entonces ahora están tratando de desarrollar trajes que no sean inflados, sino que sea como una momificación que te podría dar más movilidad en los codos, en las manos, bueno, guantes especiales que también uno los mete y los atornilla. Entonces, mira, todo lo que hay que resolver, bueno, cuestiones de toda naturaleza, pero tenemos que potenciar la atmósfera para llevarla a una presión de un 60-70% de la presión atmosférica acá. Mira, en el Himalaya o acá mismo en el altiplano chileno boliviano, a 4.000 o 5.000 metros de altura, tiene una presión de como un 60-70%, y que no es mucho y que cuesta acostumbrarse, pero uno se acostumbra. Y hay mucha gente que vive a 4.000 metros de altura. ¿Qué chedi? Porque uno se apuna. Claro, pero al final los pulmones se van a desarrollar más. Los que se vayan a vivir a Marte, lo que va a ser más divertido es que en Marte uno pesa un 37% de lo que pesa acá. Mira, me encantó. Cuando en la charla dices que no es que estemos gordos, sino que estamos en el planeta equivocado. Me encantó. Si usted pesa 100 kilos aquí, va a pesar 37 kilos en Marte. Así que no está gordo, está en el planeta equivocado. Eso lo pongo como una... sentirse livianito, ¿no? Claro, pero entonces los músculos de las piernas se van a adelgazar, porque no vas a necesitar tanto músculo. Y a lo mejor, si la presión atmosférica es un poco más baja, los pulmones se van a tener que expandir y vamos a tener una caja toráxica. Mira, los Aymara, la gente de Bolivia, tiene una caja toráxica más grande para poder procesar la menor cantidad de oxígeno que hay al respirar. Entonces van, pero a lo mejor se van a demorar 100 años en potenciar la atmósfera de Marte y después hay que oxigenar la atmósfera. Hay que hacer ingeniería planetaria. Ahora, Marte es la mitad del tamaño de la Tierra. Por lo tanto, la superficie de Marte es la cuarta parte. Hacer ingeniería planetaria acá en la Tierra, por lo tanto, es cuatro veces más difícil que hacerla en Marte. Y en Marte van a tener que irla haciendo, a lo mejor se demoran 100 años o tal vez se demoran 200, pero lo van a ir haciendo. Y cuando desarrollen métodos para potenciar la atmósfera de Marte, para oxigenarla, bueno, podemos esos mismos métodos después usarlo acá para ir limpiando el anidrio carbónico. Fíjate que dentro de las cuestiones elementales, un ser humano consume como dos kilos de oxígeno al día. Uno no se da cuenta porque está en el aire y todavía nadie te lo cobra. Pero bueno, no hay que darle mala idea a más de algunos que van a ponerle tag al oxígeno que nosotros chupemos. Pero fíjate que dos kilos de oxígeno al día, si van 10 personas en la nave, ya estamos hablando de 20 kilos y resulta que si van mil días a dar la vuelta, son 20 toneladas de oxígeno que hay que llevar. Hay que llevar oxígeno para poder respirar, que es lo más básico. Entonces ya la nave tiene que llevar 20 toneladas de oxígeno. Entonces una de las cuestiones muy importantes en Marte es, ya construyeron una máquina que chupa anidrio carbónico, que es una molécula que tiene un carbono y dos moléculas y dos átomos de oxígeno, es CO2. Rompe la molécula y el oxígeno lo embotella. Entonces hay que fabricar oxígeno en Marte a partir del anidrio carbónico. De modo que una vez que ya esto, por ejemplo, si llega un grupo y pone la máquina, la MOXI la llaman, y empiezan a generar oxígeno, tienen que generar oxígeno para ellos poder respirar durante todo un año, un año y medio. Pero de modo que cuando llegue más gente, no tengan que llevar oxígeno, porque ya hay oxígeno en Marte. Entonces la producción de oxígeno y un stock de oxígeno de seis meses o un año, para toda la gente que esté habitando en Marte va a ser fundamental. Y así, yo encuentro lindo, en Marte todo es difícil, y la otra gran dificultad, gran dificultad, es que hay que comer. Bueno, eso quería también ir a ese punto. Hay que comer. Espérame. Antes de eso, te quiero hacer una pregunta súper cortita, porque vamos a ir a una canción, para que pienses además qué canción te gustaría escuchar. Ya. Pero ya se están haciendo muestras en Marte, ¿cierto? Sí, sí. Y tú hablabas de que poder llevar esta impresora y echar rocas, qué sé yo. ¿Las rocas que hay en Marte son las mismas que hay acá? ¿O hay distintos tipos de rocas? Mira, en realidad en la Tierra hay distintos tipos de rocas. Hay algunas muy cargadas para los silicatos, esto. Las rocas de Marte, lo que uno ve son medio ferrosas y se han oxidado. Entonces hay un color rojizo que tiene el suelo en Marte, que hay una preponderancia de rocas, no sé qué. Mira, yo de geología estudié un pichintún ya hace como 50 años, así que no sé cómo se llaman las rocas marcianas. Pero... No, pero me refiero, son rocas que también están acá. No es que se descubrió como una roca que aquí no hay. Mira, los elementos químicos son los mismos aquí y en cualquier parte del universo. Y la... Sí, los elementos químicos no cambian. Y bueno, los elementos químicos de Marte, por lo tanto, son iguales a los de la Tierra. Ahora, la historia geológica de Marte puede que sea un poquito distinta. Marte es bastante más chico. De hecho, se cree que Marte pudo haber tenido vida hace mil millones de años atrás. Pero Marte, todos los planetas cuando se forman, la aglomeración de materia libera la energía que trae. Si está ya más o menos listo y viene un tremendo peñascaso, toda la energía que trae ese peñascaso se libera como calor. Entonces se cree que cuando la Tierra se formó, era una bola de roca líquida. La Tierra en su momento fue una bola de roca líquida. Y eso hace que en los primeros miles o millones de años, los productos más pesados, el hierro, el cobalto, el níquel, se hundieron y el núcleo de la Tierra es muy rica en hierro, cobalto y níquel. Y los elementos químicos más livianos, como el silicio y el aluminio, flotaron. Entonces la corteza terrestre es más rica en silicio y en aluminio. Y tiene una densidad de como dos gramos por centímetro cúbico, dos gramos y medio. Pero el núcleo tiene una densidad como de nueve o diez gramos por centímetro cúbico. La historia de Marte es distinta y la Tierra todavía tiene un núcleo líquido. Si hacemos un hoyo, al final el núcleo de la Tierra es líquido. Sin embargo, Marte se solidificó entero porque como es la masa que tiene es diez veces menos que la masa que tiene la Tierra, se solidificó. Con eso perdió su campo magnético y al perder el campo magnético, el viento solar le fue volando la atmósfera. Marte tuvo una atmósfera porque se ve en el suelo que hay huellas de ríos secos. Hay como lagos y hay definitivamente zonas donde el agua debe haber horadado. Hay como un gran cañón en Marte, el Valle Marineris, que es producto del deshielo de las tierras altas en Marte. Y si eso está ahí, es porque alguna vez hubo agua y debe haber habido atmósfera. Incluso una teoría que es bastante, bueno, entretenida por lo menos. Se cree que existe una posibilidad de que todos nosotros seamos marcianos. ¿Por qué? Porque se pueden haber dado las condiciones para que se originara la vida en Marte antes que en la Tierra. Y entonces si ya había vida microbiana, un microbio marciano, que estaban ahí en una sopa, cae un asteroide, le pega y saltan esquirlas. Y rocas marcianas han llegado a la Tierra. Y si en una roca marciana vino un microbio, un bicho unicelular que cayó aquí en la Tierra y ahí se empezó a originar toda la vida. Y entonces a lo mejor todos somos de origen marciano. Hay que volver. Así que hay que volver a los orígenes. A lo mejor somos todos marcianos y no nos hemos dado cuenta. Oiga, una canción. Ya, muy bien. ¿Qué te gustaría escuchar? Uf, es que yo soy muy, muy anticuado. Muy anticuado. Corta, lo que tú quieras. Ya. A mí una de las canciones que me fascina es Pueblo Blanco de Serrat. Serrat. Ay, me encanta Serrat. Es bonito. Además es una historia que yo la encuentro dramática. No sé, ¿tú conoces esa canción? Es que debo conocerla, pero voy a ponerle atención a la letra. Ponle atención a la letra. Es muy bonito. Es un pueblo perdido en el tiempo. Bonito. Donde el tiempo casi ni pasa. Muy bien. Estamos en Radio Z.cl junto al profesor José Maza. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco. Bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra. Solo el olvido camina lento, bordeando la cañada. Donde no crece. Donde no crece una flor ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres, y me pregunto por qué nacerá gente, si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra, se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos, buscando ocultas tras los visillos, a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor, eterno para el amor. Ellas sueñan con él, y él con irse muy lejos, de su pueblo y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos, medio ocultos tras un sombrero despalto. ¡Aquí está! La encuentro muy bonita. ¿Estamos al aire? ¡Ah! ¡Al tiro! Porque todos quieren seguir la conversación contigo. ¡Ya! Oye, mira. Te voy a leer algunos Twitter que nos han llegado. Alicia Martínez dice, buen día Catita, que genial el invitado. Lore Araneda, que lujo de invitado. Me encanta el profesor, siempre es un agrado escucharlo, es un seco. Alicia dice, él es genial, lo he escuchado en otros canales y es muy atrayente, uno queda pegado. Nati Quimbus dice, buena conversación, gran invitado. Patricia Sola dice, siempre es un agrado escuchar el programa. Excelente invitado, saludos desde Valparaíso. Claudia Alvarado, un placer escuchar al profe Massa. Miguel Arratia dice, una persona tan inteligente como el profesor Massa estaría pintado para redactar una nueva constitución. ¿Él estaría dispuesto a participar en este proceso constituyente? Básicamente para mejorar la constitución actual y que nos sigan robando en Chile. ¿Le gustaría participar? Mira, mi respuesta lo más ambigua posible es que sí me gustaría participar, si fuera una cuestión en serio. Lo que se está hablando en realidad no es en serio. Es decir, una constitución en que la mitad sean mujeres y la mitad hombres, en que haya un 12% de pueblos originarios, en que haya un 20% de representantes de algún tipo de, ¿cómo se llama? De minoría. Gente que tenga problemas auditivos, que tenga problemas visuales, que tenga problemas de locomoción. La comunidad LGTBI debería también estar representada, porque somos todos hijos de esta tierra. Por supuesto. Entonces, y los políticos también, un 5% de la población se identifican con los políticos. Entonces, yo no tendría inconveniente que el 5% de la Asamblea fueran políticos. Pero lo que están haciendo es que el 100% de la Asamblea van a ser políticos. Y cuando uno ve políticos bastante trasnochados de pasados de moda, que dicen que ellos estarían disponibles para ser electos constituyentes. Entonces, la idea de estar en una constituyente con todo... Bueno, si lo único que faltaría sería... Todos los que perdieron la última elección están disponibles para ser políticos, a ver si esta cuestión los resucita en su carrera política. Si el problema es que los políticos no están entendiendo... Hay políticos... Me voy a empezar a meter en lo que no me gusta meterme, pero... De todas maneras, hay políticos... Una pincelada. Hay políticos que llevan 30 años en el Congreso y que quieren estar 30 años más. Y los hay de derecha, centro y de izquierda. La gente está aburrida de esa gente. Absolutamente. Es decir, los políticos se representan a sí mismos en primer lugar. Se representan a sí mismos en segundo lugar. Y en tercer lugar, representan a los dueños de las grandes empresas. Y no representan en absoluto al público que los eligió como representantes de ellos. Entonces, la verdad es que yo estaría contento de tratar de poner ideas de la Constitución. Aquí hay dos... Tal como yo lo veo. Yo de esto no entiendo nada, pero también esto es cuestión de poner las ideas ordenadas. Hay que discutir cuáles son las ideas fuerzas que queremos en una nueva Constitución. Qué es lo que no queremos que contenga la nueva Constitución y que sí contiene esta. Por supuesto. Y después de eso, una vez que la Asamblea dice, estas son las ideas, un grupo tiene que redactar la Constitución de acuerdo con esas ideas. Entonces... Representar esas ideas escritas... Tienen que ponerla en el papel. No se trata de que los 200 o 150 electores constituyentes vayan a ser expertos en redactar una Constitución. No, por supuesto que no. Tienen que estar esos expertos. ¿Qué es lo que queremos priorizar? Es las ideas. Exactamente. Hay una cuestión que en realidad yo... Mira, si yo pudiera poner algunas cosas como que los países... Yo quiero que Chile sea un país desarrollado. Pero resulta que ni esta Constitución ni los políticos actuales quieren que Chile sea un país desarrollado. Dentro de los miles de engaños está ese. Porque los países se desarrollan invirtiendo 10 veces más que lo que lo hacemos nosotros en ciencia y tecnología. Si la Constitución declara que Chile tiene voluntad y vocación de ser un país desarrollado, Chile y todos los chilenos tenemos que invertir 10 veces más en ciencia y tecnología. Tenemos que, como colectivo, nosotros, los ciudadanos de este país, tenemos que industrializar Chile. No podemos dejárselo al mercado. Chile se desindustrializó. Tenemos la robótica, la automatización, va a dejar sin pega al 20 o 30% de la gente. Tenemos nosotros, los ciudadanos, que decir, nosotros queremos industrializar este país. Y queremos descentralizarlo. Chile tiene 4.000 kilómetros de largo. Y yo cada vez que voy, el viernes pasado estuve en Arauco en la mañana, en un pueblo pequeñito que queda 60, 80 kilómetros al sur de Concepción. Y uno no tiene nada que ver con Providencia, con Las Condes o con Vitacura. Chile no es Las Condes, Chile no es Vitacura, Chile es muy diverso. Si quedara claro que Chile tiene que ser un país descentralizado, industrializado, que invierte en ciencia y tecnología y que eduquemos, eduquemos de verdad. Lo que estamos viendo ahora es la falta de educación por 200 años. En los últimos 200 años hemos educado de una manera mínima. Le falta cultura, le falta entendimiento a un porcentaje demasiado grande. Eduquemos a los niños para que sean mejores que nosotros. Hagamos los que aprendan a pensar. Mira, si todas esas cuestiones pudieran quedar plasmadas en la Constitución, yo, el poco tiempo que me va quedando, ya me queda como... ¡Ay, no digas eso! No, 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 pero si yo tengo... Mira, voy a cumplir 72 años, me quedarán 10 años. Gastar dos años de mi vida en hacer una cuestión que al final va a quedar la misma tontera que teníamos antes. Pucha, dos años de mi vida. Entonces, tú que eres joven puedes gastar dos años en lo que queráis. Pero yo no puedo gastar dos años, me quedan muy pocos. Yo quiero hacer otras cosas, cosas más entretenidas que estar discutiendo. Mira, es que los argumentos quedaban de por qué no podían ser igualitaria los constituyentes. No, es que eso sería meterle la mano a la urna. Oye, en una papeleta van mujeres, en otra papeleta van hombres, uno vota por la mujer que le guste más y por el hombre que le guste más. Dos papeletas. Las 100 mujeres más votadas van a un lado, los 100 hombres más votados y no tenés que... No, pero entonces buscan argumentos francamente estúpidos porque no tienen otro nombre para justificar. ¿Y por qué no quieren a las mujeres? ¿Por qué no quieren a las mujeres? Porque las mujeres son menos obedientes. Las mujeres están acostumbradas a dar órdenes, pero no reciben órdenes. Eso yo ya lo tengo bastante cachado. Entonces, si tú llenás de constituyentes mujeres, las mujeres van a plantear su idea, pero los partidos no van a poder controlarlas. Son más incontrolables. Es como arrear una manada de gatos. Anda a arrear una manada de gatos. Las mujeres son parecidas, pero tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí. Pero los políticos les cargan. Los pueblos originarios, ¿por qué no los quieren? Porque los pueblos originarios van a poner lo que ellos piensan y no lo que piensa este señor. Sí, claro. Entonces, se están haciendo un traje a la medida. Pero ahora, lo que yo no entiendo... No sé para qué me hiciste esta pregunta. Yo no la hice. Yo no la hice. La hice aquí. No, está bien, está bien. Si lo contesto igual. Pero una cuestión que yo le recomendaría al gobierno, que por favor el gobierno salga a hacer campaña por el cambio en la Constitución. Porque si el 26 de abril se rechaza la idea de hacer un cambio en la Constitución, yo quisiera el 27 de abril estar fuera del país. Sí. Yo no quiero estar en Chile el 27 de abril si el 26... Porque muchos hablen y dicen, no, es que hay que aceptar el resultado que sea. Bueno, han de explicarle a los del 18 de octubre que hay que aceptar el resultado que sea. Han de explicárselo a ellos. Entonces, el gobierno, si el gobierno quiere mantener el orden público, que es una de las obligaciones básicas del gobierno, el gobierno debería estar haciendo propaganda para que cambiemos la Constitución. Porque el cambio constitucional va a demorar como dos años. Sí. Y le va a dar tiempo a este gobierno a terminar con un poquito de dignidad. Pero si se reprueba la idea de hacer un cambio constitucional, yo no quiero estar aquí el día 27 de abril. Así que... Pero bueno, mira, en un momento ideal... Bueno, además, una anécdota ridícula. Ya. Tú sabes, la Constitución del año 25 la escribió Arturo Alessandri y José Massa. Esos son los dos autores de la Constitución del año 25. Y es que... Bueno, sí, obviamente no era yo. No, 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 pero... José Massa Fernández... No, no, no. José Massa Fernández fue un político chileno muy importante. Ya, pero tiene nada que ver tú. Y él fue el primer... No, no, no tiene nada que ver conmigo. Pero se llamaba José Massa igual. Y él fue el primer representante chileno en las Naciones Unidas cuando se estaba organizando en el año 48. Y creo que por un día o por una hora, no sé, lo pusieron de presidente de las Naciones Unidas mientras elegía el primer directorio de las Naciones Unidas. Entonces, José Massa fue candidato presidencial. Fue precandidato presidencial en la elección que ganó Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda le ganó a alguien del Partido Conservador que se llamaba Gustavo Ross. Pero José Massa le disputó la candidatura a Gustavo Ross. Y le ganó Ross. Pero José Massa fue el que redactó la Constitución del año 25. Oye, yo creo que... Un amigo me mandó una cosa. Me dijo, oye, llevas ahí harto tiempo en esto. Oye, pero... ¿Por qué no redactáis esta otra también? Sería simpática. Yo creo que algo está diciendo. La historia nos dice que... Sí. José Massa participó en la Constitución del año 25. Oye, te quiero seguir leyendo algunas cosas. Claudio Castillo, Catita, grandísimo invitado. Una pregunta para el profe. ¿Para qué colonizar un planeta que no tiene atmósfera? ¿Los golpes de meteoros serían secos y directos? Es una pregunta. Bueno, mira, de partida, en este momento, en el sistema solar, quedan mucho menos piedras dando vueltas que hace mil, dos mil o tres mil millones de años. Hace mucho tiempo atrás caían meteoritos a cada rato. Ahora, en la misma Tierra, uno ve caen... Bueno, caen micrometeoritos todos los días, que son las estrellas fugaces. Cada vez que uno ve así una rayita, eso es un granito de arena que entró en la atmósfera y se fundió. Se calienta como a dos mil grados, emite luz y se derrite. Qué linda son además las estrellas fugaces. Me encanta. Claro, entonces uno pide un deseo, a ver si se cumple. Ya, pero piedras, como una naranja o como una pelota de tenis, caen una o dos al día. Y bueno, algunas se funden en la atmósfera, otros también llegan al suelo. En Marte debe ser así, y por eso es que es importante, si uno construye un iglú, uno no puede construir un iglú como el, ¿cómo se llama?, el Movistar Arena, porque si tenías ahí que un meteorito te rompe el techo, se van a quedar todos sin poder respirar. Entonces es preferible tener varios iglú. Por eso tú decías que había que tener, por si alguno... Claro, cae uno, inmediatamente se cierran las compuertas para que no se despresurice lo demás. Y entonces llegan los bomberos a rescatar a toda la gente y se la llevan para el otro lado. Pero la gracia es que hay que hacerle una atmósfera, hay que entrar a intervenir la atmósfera. Intervenirla, que se va a demorar un tiempo, después poder tener agua líquida en la superficie, y después empezar a poner arbolitos y poder hacer una terraformación potente. Puede que demore 200 años. Pero bueno, la Tierra ha llegado 4.600 millones de años, entonces no importa. Si es que esta cuestión, a nosotros nos han convencido de que hay que pensar todo a cuatro años plazo, que el nuevo presidente es el nuevo presidente. Pero en 500 años, o en 1.000 años, o en 5.000 años, va a haber millones de personas viviendo en Marte. Y la gracia de ir a Marte es que es un desafío enorme. Y hay que proponer ese desafío. Hay que, claro, ir por los desafíos. Claro. Si uno, la zona de confort de uno, cuando uno aprende a hacer algo, si nosotros nos quedamos aquí en la radio los próximos 10 años, yo ya no me doy más de 10 años a mí mismo, claro, sería fácil estar aquí con un micrófono y que los auditores nos estén escuchando. Pero es que hay otros desafíos más grandes que uno no sabe si le va a ir bien o no, pero por lo menos a mí en la vida me funciona que, bueno, si uno se propone desafíos más altos, uno está con la adrenalina y cuando lo logra uno quiere otro más y otro más y otro más. Y esto no para nunca. Es maravilloso. Ahora, claro, el asunto, desgraciadamente, en la sociedad en que vivimos, la adrenalina la producen las lucas, aparentemente, y el que gana el primer millón y después quiere ganar otro, yo otro, yo otro, yo otro, y no para nunca. Y tenemos acá millonarios en Chile que siguen como el tío Rico Macpato, acaparando y acaparando y tienen bóvedas llenas de monedas de oro y quieren seguir acaparando. Cosa que en Estados Unidos uno ve Bill Gates como el 30 o 40% de su fortuna lo ha puesto en obras caritativas. Si don Sata no lo va a recibir en un palacio de oro cuando llegue para el otro lado. O San Pedro. ¿Para qué acumuláis tanto? ¿Para qué acumuláis tanto? Bueno, ahora con todo este... Alguien dijo que era medio patético. Vamos a tener que ver de hacer un poquitito más de... ¿Cómo se llama? De mecenazgo y dar un poquitito más de plata. Bueno, no se trata de eso. No, no se trata de eso. Pero por otro lado también, los que han tenido fortuna en la vida... Pucha, si construyen bibliotecas, ¿cuánta necesidad hay de tener bibliotecas públicas de calidad? Bibliotecas que tengan una conexión internet fantástica. En lugares apartados, donde los colegios no pueden tener bibliotecas. Pucha, que sería lindo tener grandes bibliotecas, que los niños puedan ir ahí a consultar, a leer, a estar en un ambiente grato. Hay lugares donde los niños chicos sabemos que viven en una casa más o menos hacinados. Y los largan del colegio a las cuatro de la tarde. ¿Y dónde va el niño? A estar en la vereda. Y en la vereda hay miles de peligros. No miles, pero hay algunos peligros gordos, gordos. Sí, grandes. Y terminan... Entonces, ¿por qué no le decimos quédate en el colegio? Quédate en la biblioteca. Vamos a la biblioteca pública, que queda dos cuadras más allá. Y te voy a estar explicando, te vamos a mostrar una película. Y hacer clases entretenidas. Y hacer clases entretenidas. Entonces, démosle una oportunidad. Mira que con esto de la PSU lo mismo. Si el problema no la tiene la PSU, el problema lo tiene la educación tan desigual. Es demasiado desigual. Es terrible. No se puede comparar a los niños o elegir cuando hay una educación tan desigual. Claro. Entonces, ¿te cuentan el cuento? ¿Te cuentan el cuento? No, pero es que fulanito viene de no sé dónde y mire dónde llegó. Pero es uno. Fíjate, ahora que se dé la PSU, los colegios particulares pagados son menos del 10%. Yo te aseguro que los puntajes nacionales este año, una vez más, el 60-70% van a ser de los colegios particulares pagados. Entonces, la estadística te muestra... Te muestra que es totalmente... Que si tú quieres apostar por un cabro del Grinch o el Santiago College, o un cabro de Arauco o de Lanco o de, no sé, de Panguipulli, uno sabe que el que le va a ir mejor es el del Santiago College y el del Grinch. Pero lo sabemos. Pero, bueno, ¿qué esperamos para darle una educación de calidad? Para tratar de nivelar la cancha en el origen. Y fíjate que incluso uno tiene que nivelar la cancha con los niños de 3, 4 años. Ahí. Hay niños de 3, 4 años que no saben conjugar los verbos en castellano porque en su casa no los conjugan bien y no pronuncian bien y se expresan con frases medio raras. Tenemos que nivelarlo en que todos manejen un idioma. Los cabros salen de cuarto medio y manejan 800 palabras del idioma castellano. 800. Una persona culta se espera que domine 8.000. El cabro que saca 500 puntos, que es la mediana de toda la distribución. El cabro típico saca 500 puntos y ese domina 800 palabras del idioma castellano. Enseñémosle a hablar, enseñémosle a leer, enseñémosle a comprender lo que están por escrito. Es que es tan entretenida la educación, pero como que se ve o han llegado, por ejemplo, que no se hace entretenido en general los niños. Entonces, como enseñarles a tener esa curiosidad, a aprender, a investigar. Mira, desgraciadamente yo creo que el Ministerio de Educación, bueno, en toda esta crisis y antes de la crisis y después de la crisis, el Ministerio de Educación tiene la clave. ¿Dónde está el Ministerio de Educación? No lo sabe nadie porque no ha dicho ni vivo. Pero en el Ministerio de Educación está toda la clave. Tenemos que mejorar la educación. A mí no me sirven 60 colegios bicentenarios porque son 12.000 los colegios. 60 representa el 0,5%. Y cuando el ministro o alguien te dice, no, es que los papás tienen que llevar a sus hijos a un colegio bueno. Oye, pero si los colegios buenos son el 0,5% y los 99,5%, resulta que entonces vamos a hacer una selección darwiniana, que los papás más pavos, que como van a estar paveando, que lleven a sus hijos a colegios malos para que sigan siendo los hijos del pavo. No, porque si tenemos a todos los niños que tratarlo por igual. Yo que doy charlas en un montón de lados, de repente me hacen unas preguntas lindas y cada vez que me hacen una pregunta bonita, yo las voy a tener que ir anotando porque después se me olvidan. Pero yo digo, este cabro, a lo mejor cuando crezca se va a perder. Pero sin embargo, la pregunta tiene una reflexión metida por dentro. Una vez me hicieron una pregunta que tenía un corte, ¿cómo se llama?, religioso. Ya. Estaba yo en altospicio. Ya. Me dijeron, hay 40 colegios de los cuales 38, de los 40 colegios de altospicio son adventistas. Ya. Ah, no sabía eso. 38 de 40. Y estábamos en un patio que estaba lleno de gigantografía del Antiguo Testamento. Lleno. Las pinturas tenían tres metros, tres metros y medio. Uno se sentía como un pigmeo. Yo entré ahí y dije, mejor me voy para otro lado. Pero, y un cabro maldito. ¿Qué te preguntó? Estaba yo dándole a la palabra. Ella pregunta tú, pregunta tú. Y uno que estaba como por el fondo, me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo dije, esto viene mal. Porque no tenía para qué preguntarme si me podía hacer una pregunta. Si podía hacer la pregunta. Por supuesto, le dije ya, pregunta. ¿Usted cree en Adán y Eva o cree en Darwin? Y debe haber sido un cabro de 11, 12 años. Era obviamente una provocación para el lugar donde estábamos. Entonces, yo me reí. Mientras me reía, me di una vuelta para hacer tiempo. ¿Qué le contesto? Entonces, al final le dije, mira. Te voy a hacer una confesión. Pero esto es una confesión de mi familia. Mi madre es española y vive en España. Y tiene un álbum de fotos familiares. Y en el álbum de fotos de mi madre, hay unas fotos de mi abuelo. Y mi abuelo tiene una cara de mono que te la encargo. Así que yo creo que por la cara de mono de mi abuelo, yo diría que Darwin tiene razón. Terminé toda la cosa y bueno, se rieron, qué sé yo. Y ya esa fue mi respuesta. La cara de mono de mi abuelo me daba la pista para que Darwin y que veníamos del mono. Y cuando terminamos, una profesora ahí. Bueno, niños, ustedes han escuchado la visión de la ciencia. Pero ustedes tienen que entender que hay otras visiones que son igualmente válidas. Así que no sé qué. Muchas gracias, profesor. Pero dejó meridianamente claro de que no se fueran a creer que Darwin era la respuesta correcta a esa pregunta. Pero ese cabro que obviamente está cachando bastante bien. Claro, y se pregunta. Una pregunta que yo nunca la esperé, pero era en el ambiente apropiado. Claro. Porque era un patio que estaba lleno de gigantografía del Antiguo Testamento. Entonces, cabros inteligentes, talentosos que les crujen. Porque otro cabro en Arica, en un colegio bien humilde. Las mujeres son siempre peligrosas. Yo cada vez le tengo más susto. Me pidieron que le firmara algunos libros. Cuando se le acabaron los libros para firmar una cabra, fírmeme el cuaderno. Cuando ya otra ya no tenía cuaderno, le pidió una hojita a la anterior. Y después, cuando ya no tenían hojita, las partían en cuatro, las partían en ocho. Terminé firmando papeles que eran como una estampilla. Y de repente, en todo el desbarajuste, todas poniendo la estampilla para que yo la firmara, un cabro metió la mano. Para que se le firmara la mano. Entonces, a mí me dio risa. Le agarré la punta de los dedos y le escribí mi firma cruzada en la palma de la mano. Entonces le dije, bueno, y ahí le agarré los dedos, era un cabro. Y ahora le dije, ¿qué? ¿No te vaya a lavar la mano? Me quedó mirando diciendo, pucha, este viejo está chiflado. No, pues me dijo, yo ahora le voy a tomar una foto y me va a quedar con un tremendo recuerdo. ¡Qué lindo! Entonces, claro, ese es un cabro que le está crujiendo y que está pensando. Pero era en un colegio bien pobre allá en Arica. Entonces, yo digo, ¿dónde va a llegar este cabro? Este cabro lo necesitamos. Este país necesita gente que sepa pensar. Necesita gente inteligente. Pero aquí en Chile estamos descartando el 90% de la inteligencia. Bueno, no el 90%, pero en principio sí. El 10% lo educamos bien y ahí sacamos toda la inteligencia que podemos. Pero es que hay mucha inteligencia que se está perdiendo. Profesor, nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo. Estamos pasados. Pasados, mira. Ya. Bueno, me encantaría otro día poder seguir entrevistándote. De verdad. Estoy suficientemente cerca, así que me vengo caminando a conversar contigo. ¿En serio? ¡Ya! Me encantó. Vamos a dejarlo para otra vez porque, de verdad, hay muchos Twitter, además, de gente que te escribió. Lamentablemente se nos pasó así el tiempo. Muy entretenido. Sí. Me hubiese encantado hablar mil cosas más, además. Así que te vamos a tener de nuevo. Ya, ya, encantado. Ya prometido. Ya, chiquillos. Tengo que darle espacio, por supuesto, a Carrusel, que ahora va a estar con ustedes. Y nos vemos también a las 4 de la tarde en Horse and Rock. Besos para todos. Chau. Chau.